Amigas y amigos muy pero muy buena tarde a todos vean oficialmente creo que empieza la temporada de compras navideñas si vieran lo lleno que está la tienda hay tanta gente ya haciendo sus compras navideñas para este año y pues aquí vamos nosotros también hacer las nuestras ok vamos a empezar mirando mercancía está llegando bastante ya la troca de hoy se anotó pues o la carga que son mucho más grandes que lo normal náutica de mujer 30 dólares y eso es lo que queremos verdad que lleguen pero bastante sketchers 38 dólares en gris hermoso me encanta lo bocadito que tiene y creo que aquí veo otros sketchers pero estos son con cinta 40 dólares por estos y vean vean qué bonitos les digo que me encanta eso de la parte trasera siempre otros sketchers muchos sketchers en 36 dólares con rosadito 9 west 30 dólares estos taconcitos hermosos y vean estos guindos 15 dólares como que siento que ya los habíamos mirado pero no estoy 100% segura 40 por estos otros sketchers también y siguen llegando más de estos zapatos 38 dólares gbg súper coloridos marca limpo vean cómo tiene que alrededor del tobillo con sus diamantes hay 23 dólares por estos taconcitos hermosos botines con su tacón en siete y medio son marca limpo de 26 dólaritos vean lo que aquí unos altos en dorado con blanco color perlita vean qué bellos estos son en tamaño 6 de 25 dólares que están súper baratos pero vean los zapatos que están saliendo como que están largos hacia la parte trasera y donde quiera se miran así aquí están estas botitas hermosas son de 43 dólares en tamaño 7 de la marca así que no hay donde tiene el cierre en la parte de adentro muy bonitas y vean ya casi estamos en pleno invierno y siguen llegando las chanclitas de tommy help figure 17 dólares por estas son de mujer son muy bonitas blanco con negro que son estos tamaño 9 marca aldo por 37 dólares son así súper pesados y aquí veo estos no son los que tiene hoy que ya hemos mirado muchas más veces y otras botitas de duende citó en 33 dólares estos son tamaño 9 y la marca son la que por también están llegando las botitas altas estas son de 25 dólares así que creo que no son marca muy reconocida no se las miro por ninguna parte pero de todas maneras están calientitas sirven para lo que sirven vean y se llenó de bufanditas o mascadas aquí tenemos esta de la marca así que es súper gruesa en gris esta es de 17 dólares y está muy de perver pero claro no lo es ok 10 dólares por esta súper barata a ver están negra con limitas rojas como que creo que es tommy y si si es tommy de 17 dólares igual de gruesa también se miran muy pero muy calientitas nada más que era de 68 dólares precio original y es calvin también y es de 17 dólares así se van a mirar aquí va unas mk en la parte trasera 17 dólares también pero esta es más delgadita en estas rojas están bonitas la marca es esta y dice que son de solamente 10 dólares super suavecita en el otro día les dije que estaban llegando las TKNY que son cinto o más bien cangurera y muñequera en una aquí está esta en negro tamaño 1x de 17 dólares es así como les digo se les puede quitar el cinto y las tienen así como en un color guinto igual 17 dólares cintos TKNY reversibles de 13 este es en 2x y este es en 1x así de un lado y así del otro esta es marca de 18 dólares en 6 dólares en 6 dólares Juicy Couture en 8 y aquí tienen las cosmetiqueras de TOMMY en 20 dólares que son súper grandes Yes 38 uy como que es un poquito carita ¿verdad? 20 por esta Y creo que esta también va a ser de 20 A ver que se esconde ahí en la parte de atrás Es una Steve Madden en un hot pink Esta es de 17 dólares Y esta de corazoncitos En solamente 15 dolaritos Ay, aquí tenían la Steve Madden y nosotras allá hasta abajo metidas A ver, Nine West De doble cosmética era por 14 dolaritos Tahari en 13 Y vean, una BB blanco con negro de 6 Aquí está una pequeñita de 13 dólares Y es nada más así Y vean, vienen las dobles de Nautica en 11 Es así de un lado Parece que esta es nada más color solid En bolsas parece que llegaron solamente puras cross parties nuevas Está aquí esta de la marca Nine West Toda blanca de 20 dólares Un cierre en la parte de arriba Y vean, se acuerdan la que les enseñé ayer Que era como una bolsita grande de Kia Pues aquí tienen la pequeñita cross party 35 dólares por esta Que es como camuflajeada Su correa amplia y tiene el llaverito aquí Hay dos de esas Stimaren toda blanca 20 dólares Correa ajustable Nine West en negro 21,99 Y aquí tienen esta también de 25 Vean, aquí está otra Stimaren Muy bonita Que es así De solamente 30 dólares Así es de la parte de enfrente Tommy como de lonita en 20 dólares Cross party, la correa se ajusta Esta moradita está bonita Es marca Yes Está pequeñita Vean la correa, así es Claro, esta no es ajustable Es de 35 dólares Yes Como que estás un poquito carita Pero estás bonita A ver, algo verde aquí Que es de 11 dólares Es para el celular nada más Entonces es cross party Y es de la marca Crossy En verde Y vean, mucha bolsita de florecitas De la marca Stimaren y Aldo Que creo que ya las hemos mirado Esta también 20 dólares Stimaren floreada 22 dólares Náutica Ah no, es Rosetti Disculpe Náutica 13 dólares por esta Y aquí está como la que miramos ayer Pero en otro color De 31 dólares Marca Aldo True Religion Y es de solamente 7 dólares Digo que pura cross party Llegó el día de hoy ¿Cuál es esta? Es una bonita Que parece pambito Es de 13 dólares Esta está hermosa El color Creo que es marca Crossy En 13 solamente Ok Siguen las rebajas De los artículos de casa Vean como este Veis Para sus flores En 8.50 Hubo varias cositas Que rebajaron Este era de 15 Y lo tienen por solamente 10 dólares 3 dólares 3 dólares Original era de 6 Que es así Le tiene que buscar uno Este era de 3 Y el original de 12 A ver este Plateadito Vamos a ver si rebajó No Pero es de 20 dólares 14 por S Unos lentes en 5 Y estos eran de 10 original A ver los elefantitos Uh Los elefantitos ya rebajaron Están a 7.50 Y eran de 15 Así que a medio precio Son los que están Altos Parece que ya se los había enseñado En un video anterior 14 por estos Estos son de 11 Y eran de 23 Esto no creo que vaya a rebajar Porque es como algo navideño 9 por S Vamos a ver estos compadres Aquí Son de 7.50 Y son así Las piñas y la manzana 6 dólares por esa Precio original 15 por esa Que bonitas Estos se me hicieron bonitos En 6 dólares Precio original de ellos Eran de 12 Y parece que los dos Están en descuento Se me traba la lengua Al hablar aquí 5 por este Original era de 20 A ver las manitas doradas Todavía están en 10 Este cuernito Que está en la parte trasera También en 10 Estos están por 4 Este tiene dorado Pero Sí También de 4 dólares Muy bonitos Vean esa bailarina Qué hermosa Ah 10 dólares Esta era de 40 Pero está pesadita Y este compadrote Vean que está aquí Está solamente 15 Era de 30 Parece que es como una media cara ¿Verdad? Vean En camisas de hombre Están llegando Unas cuantas Muy bonitas Como esta Que es náutica De 25 dólares Esa sí Tiene náutica Escrito en las mangas Y Aquí tiene su Barquito Lo que sea eso Esta es de la marca Yes En 15 dólares Y esta es de 17 dólares De la marca TKNY Con TKNY Escrito en la manguita TKNY En rosadito Una camisita De 15 dólares Náutica De 15 Otra náutica En 20 Vean qué hermoso color Dockers Esta viene siendo De 8 Calvin En rosadito De 15 TKNY Camiseta También Va a estar súper barata 15 también Y vean esta TKNY Rayadita Con rosadito De 25 dólares TKNY En negro 15 dólares Están bonitas Verdad Aquí tienen náutica Con náutica Escrito en todas partes 15 Náutica En Guinda 13 dólares Y True Religion En un Naranjadito Por 27 dólares Vean Donde quiera Relumbra Lo rojo Aquí están Estas pijamitas De la marca Tommy Esta es en grande 25 dólares Por ella Estela Suavecita Mis amigas No se imaginan Lo suavecita Que está Y ya la descolgué Aquí la tienen En pequeño Vean Aquí tienen Las navideñas De Pinna Empieza La más pequeñita 9 meses Son de 10 dólares Es el pantaloncito Y la camiseta Y luego La de Tamaño 4 10 dólares Creo que van subiendo En precio Esta ya es de 12 dólares Pero es tamaño 8 Y para papá Y más bien Para mamá Esta es de 20 Y es idéntica A las pequeñitas Y luego ya si quieren Del Grinch Están estas Y estas son De 20 dólares Pero parece que Estas son de señorita Vean por la etiqueta Verde Y saben que ya revisé Y si son para Toda la familia Son para papá Son como unisex De hombre y de mujer Pero vean Esta chiquitita Precio original De ella era de 20 La tienen aquí Por solamente 9 Que hermosa Esta parece que es De 24 meses Que vine a mirar Pantuflitas Y encontré Estas de DKNY Por 17 dólares Las tienen En todos los tamaños Vean Tiene dorado Y negro Están muy bonitas Y parece que Es todo lo que veo De marca La verdad El resto es como Ah no vean Nautica En 12 dólares Me encanta el color Estos peluchines De la marca Lola En 8 Vean Deer Foam Que son así De solamente 10 Doladitos Ok vámonos Nos miramos hasta mañana Adiós Gracias por estar aquí Adiós Lo vemos Mis Coisas Ya Lo vemos Lo vemos